...Soria al Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de General Visegas. Por eso estamos en comunicación telefónica con él, con el jefe. Gabriel Núñez, los saludo a Carlos. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien. Bueno, Soria, llegada esta información, su renuncia que llama la atención, que sorprende, primero por el trabajo que usted lleva hace tanto tiempo y preguntarle por qué se da esta situación. No, es una situación normal. O sea, hace 36 años que estoy en la institución, y bueno, y cuando vos estás en los cargos jerárquicos y que yo hace más de 10 años que estoy como segundo jefe, y bueno, y después cuando Cristian Sen, que se fue ahora en junio, decidió pasar al Cuerpo Reserva, bueno, quedé a cargo interino de la jefatura, pero bueno, ya yo creo que el ciclo de uno debe dejar paso a los más jóvenes y creo que es hora de dejar el lugar a otro y después, bueno, después ya un poco la responsabilidad es mucha, el andar es mucho, y bueno, el tiempo, tengo más ganas de estar con mi hijo, con la persona que me acompaña, con mis amigos, sin tener ningún tipo de responsabilidad, sino no estar siempre pensando en la responsabilidad, hace 36 años que estoy haciendo lo mismo. Este año se vio diferente, hubo más actividad en cuanto a bomberos, quizás eso también, o... Sí, lo que pasa es que esto, viste, uno no lo ve, pero nosotros se sale... Antes teníamos, la institución salía, tenía dos camiones, un camión y un Jeep, y hoy tenemos 14 vehículos, 45 hombres para manejar, y todo eso te lleva... Las situaciones son distintas, y manejar gente no es sencillo, entonces, bueno, lleva un estrés la persona que llega un momento que vos tenés que determinar, si no, si vos no podés, tengo 57 años, si no puedo disfrutar de los... Cuando a esta hora ya después, viste, un día tenés un problema de salud y tenés que andar... ¿Me entendés? Entonces, bueno, tomé una decisión, en un rato la tomé, soy de tomar decisiones así, no soy de pensarlas mucho tiempo, así que tomé esas decisiones y bueno, ahí estoy, en este momento estoy en el cuartel, estoy tomando mates con los chicos, viste, igual en mi casa, pero... Claro, claro. Pero no pertenezco más a la parte activa, así que me pasé a la reserva, y bueno. Y a partir de ahora, ¿quién está a cargo entonces? A partir de ahora está a cargo Rubén la mano. Ya era el primer oficial que me seguía a mí, había tres oficiales, estaba Rubén la mano, Pablo Piña y Mauro Galaverna. Bueno, la comisión anoche me aceptó el pedido del pase de reserva, porque aparte, aparte yo era indeclinable, yo lo presenté, no tenía ninguna... Yo decía, bueno, acá llegamos y acá llegamos. Así que lo nombraron a Rubén la mano interinamente a cargo de la jefatura. O sea que a partir de la noche ya se tomó esta decisión. A partir de la noche la comisión directiva hizo la evaluación y tomó esta decisión de colocarlo a la mano como jefe. Ahora usted está siendo parte del cuerpo de reserva. Yo pertenezco a la parte del cuerpo de reserva. Pero nosotros no nos vamos nunca, bombero. Nosotros siempre seguimos. El día que nos vamos ya es cuando nos vamos para el otro lado. Entonces ya, viste, o que renunciamos definitivamente o que nos vamos, pero después nosotros no nos vamos. Nosotros siempre seguimos en el cuerpo de reserva. Que la reserva es una especie que cuando vos tenés grande siniestro, tenés algún problema de cosas, bueno, el jefe del cuerpo que está en ese momento te puede convocar y tu obligación es venir y, bueno, y apoyar en lo que sea necesario para que necesite él. Es el fin de una etapa para usted en este sentido y de alguna manera también un alivio por haberse brindado tanto tiempo, ¿no? No, seguro, seguro que es un alivio. Vos acá tenés que estar pensando las 24 horas, los 365 días, porque vos estás en tu casa y la responsabilidad es tuya, estás en tu casa y estás pensando qué pasa con una cosa, con la otra. Y tenés una población a cargo, vos sos responsable de la población, viste. Entonces vos tenés que, nadie puede cometer errores, tenés que estar encima de la gente, viste, tenés que pensar cómo instruirlo, tenés que, cada persona tiene un problema, viste, todo hoy en día no es sencilla la vida. El pasar no es sencillo de todo, viste. Así que, bueno, tomé la decisión y feliz, estoy feliz. El primer día estoy bien, estoy bien. Carlos, bueno, muchas gracias por esta comunicación, bueno, confirmando entonces que a partir de ahora la comisión directiva ya puso en funcionamiento a Rubén Lamano como jefe de cuerpo activo de bomberos, que usted pasó al cuerpo de reserva y, bueno, también de alguna manera empezando de otra manera en bomberos, ¿no? Sí, 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 no, 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 yo en bomberos voy a pensar siempre. Voy a pensar siempre, viste, porque prácticamente la institución tiene 42 años y yo hace 36 que estoy acá. Así que por eso siempre voy a pensar y, bueno, y para mí va a ser, es como si fuera mi segunda casa. Dicen que la escuela, bueno, pero, qué sé yo. Carlos, muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Un saludo para ustedes. La palabra de Carlos Soria. Ya...